Damos la bienvenida a todos a una nueva edición de Acciones para la Paz, el programa donde compartimos las destacadas iniciativas de la fuerza pública en pro del bienestar de nuestro país. Avanza la búsqueda de los cuatro menores desaparecidos desde el pasado 1 de mayo en Guaviare gracias a la labor de las fuerzas militares. Además hablaremos sobre la captura de 62 personas sindicadas por secuestro, extorsión y tráfico de armas. Estas y otras acciones en pro de la paz a continuación. Más de 50 comandos de las fuerzas especiales insertados en la selva se sumaron a los más de 100 uniformados que se encuentran desde hace más de 15 días en la Operación Esperanza para encontrar a los cuatro menores indígenas desaparecidos en la selva entre Caqueta y Guaviare tras el accidente de la avioneta en la que viajaban. Con ellos trabajan en esta misión 90 indígenas providentes de los departamentos de Cauca, Putumayo, Caquetá y Guaviare. Más de 100 kits de supervivencia han sido distribuidos en puntos estratégicos para que los pequeños puedan caminar sin dificultades. El gaula de la policía, en coordinación con la Fiscalía, capturó a 62 personas por los delitos de secuestro, extorsión agravada, concierto para delinquir y tráfico de armas en Bogotá, Medellín, Cali y en ocho departamentos del país. La Fuerza Aérea Colombiana finalizó con éxito en Arizona su participación en el ejercicio internacional Red Flag Rescue, donde completó los planes de entrenamiento en operaciones diurnas y nocturnas de búsqueda y rescate. La institución participó junto a Francia, Alemania, Italia, Irlanda y Estados Unidos, además de Arabia Saudita como país observador. La Armada de Colombia incautó 347 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados a bordo de una embarcación en aguas del Golfo de Urabá, Caribe colombiano. Hasta aquí Acciones para la Paz. Nos reencontraremos en ocho días para descubrir las valiosas actividades llevadas a cabo por la fuerza pública en beneficio de los colombianos.